Este ejercicio es similar al anterior, al 11a, pero un poquito más corto. A mí me dicen nuevamente que esto tiene una raíz doble, o sea que hay un zeta, que no lo conozco, lo tengo que averiguar, y después allá las otras raíces, pero que esta tiene multiplicidad por lo menos dos, dos o más. Vamos a ver cómo calcular esto. Lo que yo sé es que p de zeta debe ser igual a cero. ¿Sí? O sea que zeta cubo más 3y por zeta cuadrado más 4y debe ser igual a cero. No tengo cómo despejar, por lo menos de una manera fácil, sencilla, con alguna fórmula, esto. Así que voy a recurrir ahora al polinomio derivado. Polinomio derivado de p de x, ¿qué va a ser? Va a ser 3, 3x cuadrado más 3y por 2x a la 1, el resto de uno acá, más cero. O sea que el polinomio derivado es 3x cuadrado más 6y por x. Y ahora digo que, si calculo ese polinomio en el valor de zeta, que es 3z cuadrado más 6y por zeta, esto debe ser igual a cero. ¿Sí? Y me queda una ecuación de segundo grado, sencilla, ni siquiera voy a usar la fórmula resolvente. Yo quiero hallar zeta, así que voy a poner 3z cuadrado más 6y por zeta igual a cero. Voy a sacar 3z, factor común, y me queda z más 2y igual a cero. Si yo uso Vaskar acá, lo puedo hacer perfectamente, y voy a llegar a una ecuación con las mismas soluciones que estas. No esperen encontrar dos soluciones, que sea una el conjugado del otro, porque eso se daba cuando los coeficientes en la ecuación eran reales. Acá no son reales, son complejos. Pero lo más fácil es esto. Yo voy a decir que esto es cero cuando zeta es igual a cero, o cuando zeta es igual a 2y, perdón, menos 2y. Si yo verifico esta, porque además de ser solución de esta ecuación igualada a cero, tiene que ser solución de esta. Con zeta es cero acá, esta no me sirve, así que la descarto. En cambio, si yo planteo ahí, a ver si p de menos 2y es igual a cero, voy a ver que esto es una raíz del polinomio derivado y una raíz de aquel polinomio. O sea que tiene multiplicidad 2. ¿Cómo me queda entonces? Esto sería menos 2y al cubo más 3y por 2y negativo al cuadrado más 4y. Vamos a ver cuánto queda. Menos elevado al cubo es menos. 2 al cubo es 8y al cubo. Más menos al cuadrado positivo, 4 por 3, 12y al cubo, más 4y. Y al cubo es lo mismo, y al cubo es lo mismo que y al cuadrado por y, o sea, menos 1 por y, menos y. Me quedaría menos 8 por menos y, 8y, menos 12y, voy cambiando el signo porque me queda menos y esto, más 4y igual a cero. O sea que hasta ahora voy bien, ya encontré lo que es la raíz doble. Quiere decir que mi p de x va a ser igual a un q de x por x menos este valor, menos menos 2y, todo al cuadrado. O sea, q de x por x más 2y al cuadrado. Necesito hallar este q de x para encontrar la tercera raíz, que va a salir bien ahí a la vista. Bueno, voy a hacer este binomio al cuadrado, ¿eh? El primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. O sea que me queda q de x por x al cuadrado más 4x por y, repá. 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado es menos 1, así que me queda eso. Y hago la cuenta de dividir que hemos hecho un montón de veces. No hay ningún problema en que los coeficientes de este polinomio sean complejos y los de este también se puede hacer igual. Así que, no puedo usar Ruffini. Voy a plantear que x al cubo más 3y por x al cuadrado más 0x más 4y lo divido por x al cuadrado más 4x por y menos 4. El resto me tiene que dar 0. Si no, no puedo escribir esto. Porque acuérdense que esto sale del algoritmo de la división que plantea que p de x es igual a este cociente por este más un resto que en este caso era 0. Si no, no sirve todo esto. Voy a poner x acá. x por x al cuadrado, x al cubo. Justo. Esto por esto es más 4y por x al cuadrado y esto por esto menos 4x. Resto. Se cancelan estos dos. 3y menos 4y son menos 1y por x al cuadrado 0 menos menos 4 es más 4x bajo ese 4y y ahora tengo acá. ¿Qué pongo que multiplicado por esto me de menos y por x al cuadrado? y menos y. menos y por x al cuadrado es menos y por x al cuadrado. menos y por 4x por y es menos 4 por y al cuadrado que es menos 1. O sea, menos 4 por menos 1 es más 4 por x. Y esto por esto menos por menos es más 4y. Justo. Perfecto. Cancelo esto con esto al restar y me da resto 0. Quiere decir que mi p de x lo puedo escribir como x menos y por x más 2y por x más 2y como producto de polinomios de grado 1. ¿Sí? y las raíces son z1 igual a 2y z2 igual a 2 o menos 2 menos 2y a menos 2y raíz doble y z3 es lo que me anula esto que sería y. Ahí está la respuesta al ejercicio. O sea, que si yo pongo acá y ¿Sí? Eso me da 0. Hagan la verificación ustedes. Este ejercicio también lo podría haber hecho aunque ya está resuelto lo podría haber planteado con la regla de Ruffini dividiendo dos veces o planteando que al dividir esto por x menos algo el resto debía darme 0 ¿Sí? Y el cociente también debía darme 0 cuando x tomase el valor de z vamos a hacerlo en el ejercicio 11a si yo hubiera hecho eso en el anterior se me hubiera complicado mucho era mucho más encorroso vamos a hacerlo acá a ver cómo nos sale o qué tanto se complica si se complica mucho lo vamos a dejar yo voy a dividir esto yo voy a plantear que p de x debe ser igual a un polinomio t de x por x menos z ¿Sí? Así con resto 0 más un resto que debe ser 0 entonces planteo x cubo más 3y por x cuadrado más 0x más 4y lo divido con Ruffini por x menos z pongo z acá 1 3y 0 y 4y vamos a ver qué nos queda 1 1 por z z sumo z más 3y esto por esto me queda z cuadrado más 3y por z lo sumo z cuadrado más 3y por z esto lo multiplico por esto y me queda z cubo más 3y por z cuadrado ¿Sí? y cuando sumo el resto me va a quedar z cubo más 3y por z cuadrado más 4y esto debe ser igual a 0 y estoy en esta ecuación ¿Ven? o sea no gané mucho hasta ahí no la puedo resolver lo que yo sé es que si este polinomio t de x lo voy a escribir acá t de x es igual a un x cuadrado esto es del grado 3 esto es bajo el grado 1 más z más 3 z más 3y por x más z cuadrado más 3y por z este polinomio debe ser tal que t de z sea igual a 0 porque es el resto de la división de todo esto por z por x menos z está engorroso de decirlo yo estoy planteando que esto debe ser igual a q de x por x menos z más un resto que sea 0 porque esto es de multiplicidad 2 acá estoy poniendo lo de la multiplicidad entonces cuando yo pongo acá t de z me va a quedar z cuadrado más z más 3y por z más z cuadrado más 3y por z igual a 0 tengo z por z z cuadrado más z cuadrado más z cuadrado z al cubo más 3y por z más 3y por z igual a 0 me tendría que quedar la misma ecuación que allá acá se me va que dice cualquier cosa z cuadrado más z cuadrado más z cuadrado no es z cubo es 3z cuadrado bueno ahora si llego a la misma ecuación 3z cuadrado más 6 z por i igual a 0 llegué a esta ecuación que tenía acá ven a partir de ahí la resolución es lo mismo son formas de hacerlo en esto salió relativamente fácil planteándolo así pero es mucho más ágil con el polinomio derivado salió que salió